El día de hoy te voy a explicar cómo puedes editar un archivo PDF directamente desde tu computadora así que continúa viendo este vídeo Para esto lo primero que tenemos que hacer es dirigirte a tu navegador de preferencia y vamos a ingresar en la siguiente página que estás viendo en pantalla Una vez que estemos en la página principal de la página que es esta vamos a darle en donde dice editor de PDF en línea Vamos a darle a este botón que ves en pantalla y de manera automática nos van a mandar a elegir o cargar el archivo que nosotros queremos editar En este caso vamos a darle en subir un archivo ya que el archivo lo tengo en mi almacenamiento interno de la computadora y le voy a dar al botón de elija el archivo De manera automática nos lleva a lo que viene siendo el almacenamiento interno de nuestra PC y aquí vamos a tener que buscar el archivo PDF En este caso este es un ejemplo así que voy a seleccionar este archivo PDF y le voy a dar al botón de abrir Como ves en pantalla el archivo PDF ya ha cargado completamente y aquí para poder editar cualquier cosa simplemente nos vamos a tener que situar en la parte superior que te estoy señalando en pantalla y aquí tenemos tres opciones La primera para elegir texto esto quiere decir que te va a permitir copiar todo lo que tú quieras dentro de tu archivo PDF La segunda para una versión de vista para poderla mover mucho mejor y la tercera para editar Aquí tú vas a poder situarte como ves en pantalla en cualquier opción y vas a poder editar cualquier texto de este archivo PDF Incluso hasta la enumeración de la página En este caso vamos a poner un 5 y se va a colocar el 5 Tú lo que tienes que hacer es buscar la parte que quieres editar Aquí como ves puedo borrar, puedo hacer lo que yo quiera sin ningún tipo de problema Y esto nos va a ayudar a mejorar nuestros archivos PDF En tal caso que necesites editar algo en específico Una vez editado tu archivo PDF Lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte izquierda de la pantalla En donde tenemos todas estas opciones Aquí como ves en pantalla también tenemos más opciones Para poder editar aún más nuestro archivo PDF Incluso podemos añadir una imagen En tal caso que ya haya finalizado con la edición Nos vamos a dirigir a esta parte Y aquí simplemente le vamos a dar al botón de descargar De manera automática se estaría guardando el archivo PDF Que nosotros ya previamente hemos editado Y esto ha sido todo por este pequeño tutorial Si este video te ha servido de algo Apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal Nos vemos en la próxima